Un shock entre dos vehículos se reportó esta mañana en las calles Sexta y Ochoa, donde un vehículo de Stratos color blanco omitió el alto correspondiente, impactando a una Chevrolet Trail Blazer que fue circulada por la calle Sexta. Asimismo, tras el impacto la proyectó contra la fachada de un domicilio. Hasta ahorita no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales. Informo, el diario.